El recap de todo lo anunciado, primero de todo, el bombazo, que se lo han dejado para el final como no puede ser de otra forma, no es una coña, lo estáis viendo aquí ante nosotros, Crusher Kings 3 es real, por lo que hemos estado viendo, no sabemos cual es la gran novedad más allá del salto gráfico-técnico que puede suponer, podemos ver algunas imágenes, vale, que, bueno, las hemos estado analizando un poco, pero vamos, la fecha de inicio aparentemente va a ser 1066, siempre presentes los rasgos de los personajes de administración, militar, intriga, etcétera, el mapa parece que es mucho más visual y la gestión de cosas, etcétera. Solvente es muy bonito. Parece que hay mapas igualmente, tenemos el indicador de oro, de prestigio, de piedad, de índice de puntuación de la familia, de cantidad de propiedades que podemos tener, y esto entiendo que va a ser un poco el manpower de tu reino, que creo que está bien que esté reflejado en la interfaz de este modo, pienso. Abajo a la izquierda nuestro personaje. Abajo a la izquierda los personajes van a estar ahí a partir de ahora. Se ve un poco lo que creo que va a ser la pestaña de tu reino, la pestaña de la fe y la pestaña diplomática, entiendo, por lo que está ahí abajo. Los personajes son los de, eh, mismo sistema de Imperator Rome, lleva a Crusader Kings 2, eh, 3, perdón, y me parece una gran noticia en ese aspecto. Creo que los, creo que están muy bien hechos en ese aspecto. Aquí vemos una especie de pestaña familiar diplomática, vemos a nuestra familia, padres, abuelos, los hijos, bastante similar a la de Crusader Kings 2, como no puede ser de otra forma, al fin y al cabo esto es una secuela. Entiendo que estos son un poco los rasgos, esto que vemos aquí con imágenes, vale, nos indica un poco la fortuna de nuestro personaje, por cierto, esto va para Youtube, los que queráis ir comentando algo. Este nuevo DLC del CK2 está interesante. Eh, diplomacia, pues aquí parece que tenemos una alianza con alguien. El mapa, como digo, fijaros en la cantidad de detalle, lo bien que se ve el agua, hay playas, hay acantilados, eh, las ciudades son distintas. Sí, visualmente es una pasada, eh. Sí, sí, sí. Fijaros aquí en esta pestaña, que estamos viendo información de este asentamiento, que aparte, fijaros, insisto, que son distintos, cada ciudad es distinta. Y hay un índice de desarrollo, vale, parece que ahora las provincias se van a ir enriqueciendo, ganando dinero, desarrollándose. Eso pinta guay. Sí. Aquí tenemos un evento, que aquí sí que es cierto que debe ser un poco pocho, por el hecho de utilizar los personajes. Ya habría vuelto un poco a las imágenes pintadas en 2D. El mapa desde lejos se ve súper, súper bonito, parece una vidriera de iglesia, súper, súper bonito. Parece que los escudos indican un poco dónde está la capital, cosa que creo que no está muy bien indicada en Crusader Kings 2, aquí se va a ver mejor. Bueno, parece que resaltan los nombres de los personajes que tienen algo que ver en el evento. Y aquí, una cosa que nos ha llamado un montón la atención, parece que están los estilos de vida de base en el juego. De hecho, lo pone tal cual, ¿no? Estilo de vida marcial, y una vez los seleccionamos, luego podemos seleccionar dentro de otros tres, o sea que parece que hay unos 15 en total, y luego los vamos desbloqueando como una rama de talentos, ¿no? Da un poco la sensación. Sí, un árbol de desarrollo de la personalidad que nosotros escoge a mí, de lo que más me ha gustado, junto con el mapa, que es precioso. Esto tiene muy gran cuenta. Es que claro, tenemos que tener en cuenta que Crusader Kings 2 lleva como unas 14 expansiones detrás, y un montón de parches gratuitos, para que este juego sea atractivo de primeras, aparte de ser una mejora gráfica y técnica, que seguro que no va a ser, tiene que tener una gran parte, sino todo el contenido que tenía Crusader Kings 2 con todas las expansiones. Claro, una cosa, para los que dicen que esperaban gameplay ahora mismo, va a haber un panel de... Sí, ahora en 15 minutos tenemos un panel enseñando el... ¿Cómo decirlo? Una pequeña sección. Sí, van a hablar más del juego, esperemos ver gameplay. Porque vamos, gameplay está, ¿no? Y el juego, quiero decir, va a ser en unos meses. O sea, aquí no nos están dando, ¿cómo se dice? No sé qué, por libre. Quiero decir, el juego va a ser en abril-mayo seguro. Gato por libre. Gato por libre, exacto. El juego va a ser en abril-mayo seguro porque siempre salen esas fechas. Ahora bien, lo suyo sería que nos enseñen gameplay, ¿no? Un gameplay del juego en funcionamiento, ¿no? Ver que va fluido, ver que... Yo qué sé. O sea, porque claramente aquí estamos viendo imágenes, o sea, el gameplay existe. No es como que... No han puesto Metroid Prime 4 y ya está, ¿sabes? No nos han puesto un nombre mal hecho con alguna fuente de Photoshop. A ver las mecánicas. Es que no sé hasta qué punto tiene que traer nuevas mecánicas. O sea... Es que es complejo lo que hicimos ayer, está tan completo el CK2. Quiero decir, si CK2 está muy bien ya, igual simplemente lo que les hacía falta era trasladarlo a un nuevo motor que les permita seguir desarrollándolo. Y que sea exactamente lo mismo que tenemos en CK2 con todas las expansiones, pero que ahora puedan seguir mejorándolo, ¿sabes? O sea, a ver si me explico bien. Si este juego es ahora mismo igual que CK2, pero con mejores gráficos, con mejor interfaz, etcétera, etcétera, ya es un juego mejor, ¿sabes? Porque va a poder dar más de sí, va a ir mejor, va a... no sé. Y bueno, o sea, en 2020 entendemos que primer cuatrimestre, porque siempre lo sacan por esa fecha. Y bueno, esto ha sido el gran bombazo. Vamos a ver, antes de que empiece el siguiente panel... ¿El resto de DLCs? Sí, el resto de DLCs. Empezamos por Stellaris. Han anunciado Stellaris Federations, que es el DLC de Diplomacia, ¿vale? Un trailer bastante chulo. No han dado fecha de lanzamiento, federaciones ampliadas, comunidad galáctica... Los orígenes ya los vimos, nuevas construcciones, ¿vale? Básicamente, rework del sistema diplomático, nuevas opciones... Ligas de comercio... Ligas de comercio, o sea, vas a especializar tu federación. No creo que sea mejor que el CK2, Tracks. ¿Cómo no va a ser mejor que el CK2? Igual, este juego, por ejemplo, o sea, el CK3 habilita... Batallas navales, por ejemplo, y solo de ahí ya va a tener más contenido de... No han enseñado nada del Bloodlines, por cierto. Interesante eso. Pero bueno, nuevas construcciones, nuevos proyectos gloriosos para tu imperio, como el Gigante, una inmensa base estelar móvil que hace las BSCs de base de reparación. Comunidad galáctica, unida a los imperios espaciales con un senado galáctico y que vote por una serie de resoluciones para manejar la agencia. Pues la ONU, básicamente, ¿no? La ONU interplanetaria. Y bueno, pues eso, rework y expansión de las... Bastante chulo el DLC de Stellaris. Han anunciado también un pack de... ¿Cómo se llama? Un pack de especies que se llama... Lito... ¿Cómo era? Litoids. Que va a estar disponible la semana que viene. 24 de octubre, por cierto, en 5 días. Ahí está. El viernes que viene. Que, pues efectivamente, nos van a traer nuevas especies visualmente con las que jugar. Pero que también van a tener sus propias mecánicas. O sea, al ser rocas, van a consumir minerales, por ejemplo. No van a consumir solo... No van a consumir comida, ¿no? Pero bueno, esto por Stellaris. Luego en Imperator, Romean, anunció un pack de contenido gratuito. Que se supone que iba a ser de pago, así que al final es gratuito. Que se llama Punic Wars. Ahí está. Y que saldrá con la 1.3, que en principio llega en diciembre. Hay imágenes. O no hay imágenes. Teoría, hay cambios en Irlanda, hay cambios en Sicilia. Nuevas provincias. No, son fotos del juego. Pero bueno, ya lo actualizarán más adelante. Sí, supongo que esto se puede analizar tranquilamente. Pero bueno, el pack de... A ver qué nos trae. Pack de misiones de Roma. 10 árboles de misiones únicos para la estrella de Imperator Rome. Que guiarán tu conquista Italia y regiones vacías. Vecinas, perdón. Misión de... Pack de misión para Cartago. 10 árboles de misiones únicos para los hijos de tiro que te ayudarán a planificar tu dominio militar y mercantil en África, España y el resto del occidente. ¡Pone España! ¡Ojo! ¿Pone España? Sí, sí. ¡Qué gracia! Pack de unidades de Númidas. Nuevos modelos para los Númidas. Norteafricanos a los que solían contratar como mercenarios. Pack de modelos para Cartago. Y nueva música. Tres nuevas canciones. Bueno. Nada en otro mundo, pero como decimos, es gratuito y vendrá con 1.3. Así que probablemente motivo para jugar con Roma, motivo para jugar con Cartago. Así que ahí lo tenemos. Y finalmente... Si no sé, ¿tienes algo que comentar? No. Bueno, después podemos comentar el otro juego de Paradox, que es el Surviving Aftermath. Ah, sí, porque ha pintado bastante bien. Que a mí me ha encantado. A mí me ha encantado. Es un... Es un... Ahí nos sale el... Un Super Mario Mars o un Cities Skyline, pero con elementos de RPG. Es decir, puedes coger, liderar a un pequeño grupo de supervivientes en un entorno apocalíptico tipo... No de zombies ni nada. Así tipo... Un mundo actual, pero que está desolado y las construcciones están así como... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Un mundo apocalíptico como si fuera Fallout, pero sin el... Sí, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Y de Jersey Verum 4 ha anunciado la Resistance, que básicamente todo lo que ha comentado el tío son cosas que ya sabemos con la inclusión de agencias de espionaje y de espionaje. Así como del remordio de la inteligencia, que vamos a tener que... Que recabar inteligencia comercial, naval, aérea, terrestre... Y bueno, el DLC se llama La Resistance, nombre con el que no estoy muy contento. Y básicamente todo lo que nos... Ya conocemos todo lo que trae, así que aparentemente va a ser el próximo DLC que tengamos. No han dado fecha de lanzamiento, lo único. No focos para Francia, no focos para España, espionaje, apoyo a la resistencia, gobiernos colaboracionistas, Crackear códigos y desencriptar comunicaciones enemigas y unidades de reconocimiento. Así que básicamente estaba todo ya anunciado. Supongo que lo tendremos relativamente pronto el DLC. Solo focos para España y Francia, sí. Creo que va a ser un DLC pequeñito al final. Se queda en eso. Un poco de pena, ¿eh? Yo pensé que esto iba a ser una expansión más grande. Y lo que se llama La Resistance es que no lo veo. No lo veo nada. Y pero bueno, comentaba un poco si quieres el Surviving the Aftermath. Que no, nada. Que básicamente es un... Para los que hay jugado un City of the Skylines. Tiene ese elemento de construcción. Pero se centra más en una especie de... Si hay jugado State of the Kai. Parecido un mundo en el que tienes que sobrevivir con un pequeño grupo de supervivientes en un mundo político. Y esto es muy chulo, tiene toma de decisiones y luego el factor típico de jugadores de parados como el City of the Skylines o el Supermind Mars. Que tienes que construir tu propia base, desarrollarla, crear grupos, saquear, etcétera, etcétera, etcétera. Esto muy bien. Y por último, de el juego 4, se esperaba a todo el mundo un rework a Italia que le hace bastante falta al árbol de decisiones junto al de Francia. Y no ha anunciado. Y no ha anunciado de Italia. El de Francia sí y el de España también. Que por si lo habéis visto en el canal lo podréis ver. Que vamos a poder elegir muchísimos bandos. Hasta los más utópicos de una España anarquista donde poder declararle la guerra a los 820 de todo el mundo. Y muy bien. Nosotros contentos porque ha salido ya hace falta. Muchísimo se me encanta. El árbol de decisiones para que no hay. Porque me tenía el genérico. Y en Francia porque el árbol de decisiones es muy bueno. Y bueno, también tiene un poco el tema que se dice en inglés. El tema principal del DBC. Es el espionante. Y encima vas a hacer un rework en Francia pues de cajón. Por si va a llamar la resistencia, por supuesto. Sí, sí, sí. De todos modos, voy a entender un poco teaser de Portugal, como dice Hiroshi. Pero no se ha confirmado o al menos no aparece en la lista de cosas que incluye. Y me parecería un poco raro que no lo pusieran, ¿sabes? Yo creo que no va a haber teaser de... No va a estar lo de Italia. Buah, tío. Estoy ilusionado con el CKE, tío. Estoy ilusionado. Muy chulo. Muy chulo, tío. La interfaz, de verdad. Me parece que no van a tener que adaptar a esta nueva tendencia los jugadores de Paradox de los personajes en 3D. A mí no me molesta, personalmente no me molesta. De hecho... Es que yo creo que tienen muchas más posibilidades que el generador anterior, tío. Y refleja mejor cómo evolucionan los personajes. O sea, me hubiera parecido un desperdicio que no lo hubieran puesto, sinceramente. Pues se ve muy, muy chulo. Bueno, pues como digo, ahora en 10 minutos comienza el panel. El de Crusader Kings 3. Nos van a contar más cosas. A ver que nos aclaren un poco, pues eso. Qué pasa con el tema, el contenido que había en el CKEA 2. Qué pasa con contenido que puede llegar, etc. Y nada, pues eso. Dejo por aquí este vídeo. Y seguimos en directo. O sea, esto va para largo, vaya.